¿Qué tal? Bienvenidos a 1909, la sección de la Real Sociedad dentro de 90 Fútbol Club. Hoy tenemos un tema muy importante, porque algunos están dando por muerto a Siria Ramendi diciendo que es muy mayor y no podemos pasar por semejante humillación, porque Siria Ramendi está en la flor de la vida, tiene 30 años, tiene nuestra edad y es un mito de nuestra generación subcampeona del mundo. Vamos a hablar de cómo podría encajar el de Mutricu en la nueva Real Sociedad después de dos años, en los que apenas hemos podido verle. Estos 1909, empezamos. Lo primero que queremos dejar claro, a Siria Ramendi tiene una edad en la que los que saben de fútbol, y una vez más no decimos que nosotros lo seamos o sepamos de fútbol. Todos los expertos dicen que los 30 es la edad en la que un futbolista puede o normalmente llega a su cénit futbolístico a su punto más alto. Sí, sobre todo un centrocampista. Sobre todo un centrocampista como ella Ramendi podría estar. Es verdad que viene de dos años lesionados, que el dato de que con Imanol Alguacil, a Siria Ramendi creo que ha jugado 10 partidos y que tuvo una lesión muy grave el 31 de agosto, creo que fue de la temporada pasada en San Mames, entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo encajaríamos a Siria Ramendi en el mediocampo de la Real? Bueno, pues es que claro, el problema que tiene, más que en el físico, que también, o sea, evidentemente ha sido un problema muy grave, es que cuando se recupera el 100%, todo lo que tiene de competencia alrededor, eso es, tiene, es el puesto que más ocupado tiene la Real, que mejor ocupado tiene la Real con mucha gente, con gente muy joven, gente de la cantera, internacionales, internacionales en las diferentes categorías y la verdad es que con mucho futuro también, entonces, que va a ser complicado dejarles a un lado por un jugador que lleva tanto tiempo en activo. Bueno, aquí me imagino que todos ya saben que nos encanta la NBA, a mí este caso me recuerda a uno al que tú y yo admirábamos mucho, que es Derrick Rose, que se fue siendo la estrella de Chicago Bulls y volvió y resulta que había un tío del pick 30 del draft, que era Jimmy Butler, que le dijo, oye, tu estatua es estrella, me lo quedo yo, no creo que a Siria Ramendi tenga ni el ego de Jimmy Butler, que es bastante más que su altura, ni tampoco el de Derrick Rose, pero cómo encajaría a Siria Ramendi, es verdad que damos por hecho, por bueno, que la Real juega como en una pirámide un poco rara en el mediocampo, vamos a delimitar los puestos en tres porque son muy diferentes, complementarios, pero es verdad que los perfiles de los tres futbolistas son muy diferentes, sí que podría jugar quizás Merino en el puesto de cuatro que hemos llamado, pero bueno, incluso en el de diez, Merino me vale para todo, pero bueno, vamos a intentar delimitar un poco lo que sería, porque a Siria Ramendi de primeras sería este cuatro que sería el mediocampista más retrasado y sus labores serían, evidentemente, destruir, que es algo en lo que sería Ramendi, más por inteligencia táctica que por físico, ha hecho muy bien siempre, y sobre todo ayudar en la salida de balón, que es algo que evidentemente es innato a él, que sería meterse entre los centrales para dar salida de balón con los laterales muy largos. Sí, yo creo que hasta su lesión era la posición en la que más regularmente estaba ocupando, en la que yo creo que él ya se sentía más identificado, más, no sé si a gusto, pero bueno, como lo que más, su juego era lo que más parecido era a un pivote defensivo, yo creo que cuando se fue al Real Madrid se fue como otra cosa, y yo creo que cuando se fue al Real Madrid no era eso, porque era más llegador. Esto era Markel. Sí, eso, era Markel, jugaba al lado de Markel, entonces Ierra era un organizador, pero ocupando mucho campo, llegando a muchas partes del campo, y sobre todo llegando muy arriba muchas veces. El Real Madrid se le fichó un poco con la intención de ser sustituto de Isabel Alonso, y en ese momento desde luego no era, y Isabel Alonso había pasado primero por un Liverpool, por una Premier League súper competitiva y súper dura, que le hizo ganar eso. Exactamente. Y entonces, Ierra en el Madrid no era eso cuando llegó, se hizo poco a poco, y en la Real sí que acabó siendo eso. Un 4 viniendo a recibir, siendo el destructor, y organizando el juego desde la primera línea, desde salida de balón, desde atrás, y ahora mismo ese es el perfil de Ierra Mendy. Lo que pasa es que también es el perfil de Ander Guevara y de Martín Zubimendi, incluso de Igor Zubeldia, que bueno, está siendo más polivalente, está jugando en otras posiciones, pero claro, es donde más overbooking hay, y entonces es donde más difícil tendría el hueco. El problema que tiene Aser Ierra Mendy es que cuando volvió del Real Madrid, en su puesto estaba Markel Vergara, y evidentemente no había comparación entre ellos, y ahora, cuando se fue lesionado, pues estaba David Zrutuza, pero Martín Zubimendi no estaba en el primer equipo, y Ander Guevara acaba de reaparecer. El año pasado, el partido de Mallorca, lo recordaréis, el ritmo del partido es muy lento, y ahí ese Ierra Mendy estuvo muy bien, pero sí que en el inicio de la temporada pareció, como que le faltaba un poquito de ritmo, porque a ser Ierra Mendy, la primera temporada de Imanol, después de coger el... No, la temporada que coge Imanol, después de Asir Garitano, se lesiona creo que en febrero, en Mestalla, y le cuesta mucho volver. De hecho, vuelve la última jornada, no la penúltima contra el Madrid, cuando le ganamos en Anoeta, y es suplente en Cornellà. Lo dicho, el año pasado empezó la temporada, y estaba a buen nivel, sí, pero la real jugaba muy lenta, y es verdad que a ser Ierra Mendy, un poco en la creación, como que taponaba un poquito, entonces esa visión que tienen ahora mismo el comandante Che Guevara y Martín Zubimendi, esa velocidad de que corra el balón en vez de correr yo, pues nunca ha sido el fuerte de Ierra Mendy, y quizás ahora mismo le costaría un poquito más. Pasamos quizás a la siguiente base, al siguiente punto, que es, yo le llamo al puesto del 8, puesto 4, 8 y 10, pero bueno, el del 8, que sería, claro, Miquel Merino, las comparaciones son tremendamente odiosas, ¿no? Miquel Merino, ¿qué hace? Es que es un box to box. Sí, sí. Lo hace absolutamente todo. Cuando la real de Eusebio sería Ierra en el puesto de Zurtuza, que igual nos encaja por ahí un poquito mejor, ¿no? Sí, a ver, es que claro, si hemos dicho que Ierra no está mayor, en el sentido de que 30 años para un jugador de un centrocampista es una muy buena edad, que nos respeten un poquito. Sí, claro. Bueno, es verdad que Miquel Merino sí que está a nivel físico, por lo menos sí que está en su plenitud y está demostrando que es un jugador capaz... Es que como siga mejorando, yo no sé dónde está el lío. Claro, es que es un jugador capaz de hacer de todo, de llegar a todos lados, de destruir, de construir, de llegar al área y claro, es que desde luego físicamente Ierra Mendy, por mucho que sea, por muy bueno que sea, no puede competir con el Miquel Merino de hoy en día. Entonces, ¿puede ocupar ese puesto? Sí. ¿Se lo puede quitar a Miquel Merino? Muy complicado. Ese será un melón que abriríamos después, porque en el medio campo ideal de la Real, claro, todos nos acordamos de Ierra Mendy, pero pensar que va a tener partidos como tú en la Real de Montañé, que era impresionante verle, o en la Real de Eusebio, que me acuerdo que muchas veces hablaba yo con mis amigos de Madrid, es que son Zipi Zape, Ierra y Zurutuza, uno crea, destruye el otro, crea y destruye casi tanto como él, pero es verdad que igual en ese esquema de Eusebio estaban como más juntitos, más paralelos Ierra y Zurutuza, con Zay y Prieto sí por delante, pero claro, si ahora comparamos con Miquel Merino, es que tan comparado con Xavier Alonso, mal, tan comparado con Miquel Merino, peor, peor. Sí, a ver, sí que es un perfil que lo que dices, tanto con Eusebio, que era más repartido el este, como con Montañer, cuando estaba con Markel, sí que era un perfil que le pegaba mucho a Ierra Mendy, porque hemos dicho, lo que decimos, o sea, de inicio de su carrera en la Real, no era un pivote defensivo, era que abarcaba mucho campo, y que llegaba al área, y lo hemos visto, sus mejores temporadas en la Real han sido llegando también, la última de Eusebio llegó mucho, y metió, creo que metió siete goles, me parece. le metió cuatro al Depor, realmente se acuerda muy bien. Es verdad que también tenía que hacer, bueno, tareas defensivas, que no cumplía todo, porque llegaba mucho, el equipo en general era muy ofensivo, y poco defensivo, y ahí venían los problemas, pero eso no fue culpa suya. Entonces, es verdad que ese perfil se lo ha dado bien a Ierra Mendy, pero ahora mismo, eso, la competencia es muy difícil. Y cuando Ierra sube, muchos le comparan con Schuster, que tú y yo le hemos visto jugar muy poquito, pero era más bien un ocho llegador, y tal, que un destructor. Es verdad que Ierra, con Montañer, tenía este perfil, llegaba mucho, pero no metía goles, porque yo me acuerdo, el primer gol de Ierra, en primera división, lo mete en la noventa, pero lo mete en la noventa, y que yo estaba en la noventa y dije, no puede ser, no puede ser, sí, 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 podía ser. Y Ierra es verdad que el último año con Eusebi, mete siete goles, mete dos al Depor en Riazor, una jugada que es impresionante, que hace una de Iniesta, es más, entre Xavi, Iniesta, y Ierra igual sería más Iniesta que Xavi, ¿no? Podríamos decir. En esa época sí. En esa época sí, yo lo entiendo ahora, en esa tesitura, pero claro, esto es como lo de la manta, que te tapa la cabeza, te tapa los pies, y Ierra Mendy, y si te tapa la cabeza, los pies que van al aire, y así el equipo fue una verbena defensiva, y luego que es que Rulli no paraba ninguna, claro, o sea, le vienen tres solos, y se van a hacer el pobre Jerónimo Rulli. Y la otra tesitura es, en este fútbol en el que juega la Real, todos entendemos que el puesto de media punta no existe, a Dios muy bueno, el puesto de clásico 10, a veces sí, a veces sí, pero bueno. En teoría no existe, es verdad que, claro, como Merino es tan bueno y tan superlativo físicamente, exceso y tal, se puede juntar mucho con el pivote y dejar a Silva más un media punta clásico, pero entendiendo esto como un triángulo, yo no sé cuáles son los triángulos, este es el que no tiene ningún lado de igual, no sé cuál es, no sé cuál es, es caleno, es un triángulo abstracto, ¿vale? Entonces, el puesto de 10 sería David Silva, y claro, ya si comparamos a Siri y a Ravendi con David Silva, pues le estamos haciendo un flaco favor, ¿y a Ravendi tiene último pase? Yo creo que sí, y a Ravendi tiene buen golpeo, pero claro, no tiene la magia de, es que le llaman de Magician, no se le llaman porque sí, porque es David Silva, sí, lo que está demostrando David Silva, es muy difícil de igualar para muchos jugadores del mundo, y para Ierra, como una posición nueva, pues adaptarse a eso, que es verdad, que 30 años es una buena edad, pero ya es como, para cosas nuevas no estamos, entonces, para meterse en una nueva posición, hay, sobre todo una posición que te exige, te exige rapidez mental que la tiene, pero rapidez también de movimientos, de decisiones rápidas, y sí que podría, en algún momento podría desempeñar esa función, pero, desde luego, por encima de Silva no le veo, sí que puede ser, que en esa, es verdad que la Real juega, como jugaba el Barça de Guardiola, con tres en el medio, como con diferentes alturas, era un pívot defensivo, Merino, y Silva por delante, esa posición de Silva, si jugara Ierra, podría ser, como más un 4-3-3, así, como más, más triángulo, más equilátero, los lados más iguales, como a la misma altura, Merino y Ierra, y ahí se podía jugar, sería un poco como más defensivo el planteamiento, con Merino y Ierra a la misma altura, ahí se podría jugar, y con otro detrás, pero, como ese tercer escalón, cercano a la media punta, pues es más complicado, aunque por calidad la tiene, pero no está acostumbrado, y no sé. Escalón es el que necesita Ierra, para ponerse a la altura de Merino. Sí, también. Porque mide un 88. Ese es el tema, al final, diríamos que el más físico de todos, es el puesto de Merino, pero porque es Miquel Merino, en sí, es un box-to-box, pero en ese puesto, cuando jugaba David Zrutúza, no es el que más kilómetros recorría. La verdad que Martín Fuimendi, y Ander Guevara, corren todo para atrás, y un poquito para adelante, y David Silva, corre más para adelante, que para atrás, evidentemente, aunque trabaja una barbaridad, entonces, ahí estaría la tesitura, es un melón muy complicado. ¿Dónde entraría a Seri Yarra Mendy? Pues bueno, los que le quieren matar, le quieren mandar, porque dicen que cobra mucho, es verdad que es uno de los mejores pagos de la plantilla, pero porque a Seri Yarra Mendy, es el bicho más caro de la historia de la Real, vamos a ver, tiene 30 años, ha estado 8, creo que en la primera plantilla de la Real, es un pedazo de futbolista, ha sido internacional con la Real, después de venir del Madrid, rebotado, con toda la prensa de Madrid, poniéndola a partir durante muchos años, entonces, tiene mucho mérito en lo que ha hecho, hay que esperarle, evidentemente, hay que respetarle, sí, tiene contrato hasta 2023, y ojalá levante la copa, porque la lesión de Bilbao fue muy fea, tuvo muy mala suerte, y la recuperación, la verdad, hay un vídeo en este canal en junio, diciendo, el día de la Sona vuelve, Yarra Mendy por fin, y lo agafamos, no queremos dar una fecha, pero Yarra, en teoría está en la recta final, y el marrón de Immanuel es curioso, yo, evidentemente, en el once titular no le veo, de inicio, porque claro, en el puesto de Merino dices, va, encaja, pero es que John Buridi, también, claro, con características muy diferentes, pero claro, es que es una mala bestia, y muy bien, es la pantera. Bueno, y hablando de lo que decías, del respeto que tiene de Yarra, el tema también es que, parece que se nos ha olvidado, porque, de repente, se ha juntado una plantilla tremenda, y porque ha aparecido un capitán, como es Miquel Ayarzabal, que es, que está llegando a cotas casi más altas, que el propio Yerra Mendy, y que también tiene un alma de líder, que, pues eso, que hace olvidar hasta un Yerra Mendy, que ha sido un impresionante jugador, y lo que dices, pues en el puesto de Merino, complicado, porque Buridi también tiene que ocupar esa, sobre todo, le pega más ese rol de suplente ahora mismo, y lo está haciendo muy bien, para mí, el puesto de Yerra, sería ese cuatro, lo que pasa es que, claro, tiene una competencia tremenda, no sé qué habría que hacer ahí, ya me imagino que Zueldi, ya quedaría, directamente, definitivamente, más central, entonces, Yerra sí que yo le veo ahí, porque eso, con un ritmo más lento, pues, una especie de, como era Andrea Pirlo, en sus últimos años, que siempre estaba en esa posición, a su ritmo, movía de un lado a otro, con tranquilidad, con un criterio tremendo, y Yerra eso lo tiene también, empieza a tirar las faltas como Pirlo, yo le pongo donde quiera, sí, sí, ponte ahí, ponte ahí, mira, falta peligrosa, la vas a tirar tú, es un melón complicado, el de Yerra Mendi, al final, volvemos a, ¿por qué la gente tiene que ser blanco o negro? O ser titular, o lecho del equipo, no, perdona, la Real, lo bueno que tiene la Real esta temporada, es que por una vez, tiene 16 titulares, porque dices, va, el porteo titular es Ramiro, ya, pero saca esa movida y no pasa nada, el lateral derecho titular es Jorosalves, el mejor lateral derecho del mundo, ya, pero luego tienes a Jojo Zandúa, que es más icónico encima, ahí en Muñoz muchos le matan, pero cumple cuando se va a Monreal, lo mismo para Buridi, es que ya no sé, y Porto no son titulares indiscutibles, William José, Isaac, es que, es que el equipo, incluso va a Renechea, con todo lo buenísimo que es, no es titular indiscutible en este equipo, entonces, este debate yo lo tuve con Rubén Pardo, un montón de años, es que no te vales, que tal, es que igual, para ser jugador de rotación, este tipo de jugadores son los que luego, te levantan, claro, y volvemos a la NBA, un buen suplente, es verdad que no vas a entrar tanto en minutos, como en la NBA, pero un Luke Williams de la vida, mejor sexto hombre, ojo cuidado, Villarra puede estar ahí perfectamente, sí, y otra opción que no hemos dicho, que también puede ser, al final como hablamos de un centro del campo, de tres jugadores, normalmente la Real juega un 4-3-3, más o menos, con diferentes alturas, pero también puede ser, yo creo que alguna vez ya lo he utilizado, esta temporada de Manolo, un 4-2-3-1, entonces, en el doble pivote, y Villarra con cualquiera, puede jugar con cualquiera, mismo con Guevara, con Zubimendi incluso, o sea, yo creo que podríamos jugar incluso los dos, y con Vino, y con Gullidi, yo creo que ahí, en un doble pivote, desde luego, un doble pivote por experiencia, no va a ser en Villarra, porque ya ha jugado, y ha jugado muy bien en la Real, así que podría jugar con cualquier otro. Yo lo haré, si tengo muchas ganas de verle, a ver cómo está, me da pena, el debate se lo está comiendo ya, de mucha gente que dice que hay que echarlo, y me imagino que ya después de un año y medio, casi dos años parado, ritmo no va a tener, y va a haber mucha gente que no le va a pasar ninguna, y eso es un tema, que ya es muy complicado, pero bueno, os queremos leer, porque le hemos llamado Villarragate a este vídeo, y evidentemente, ninguno le echaría, no está aquí Aids, pero sabemos que tampoco le echaría, porque todos sabemos que Villarra, en su mejor versión, es una versión mejorada, o más completa, de Zubimendi y del Che Guevara, por ahora, ya veremos dónde acaban los dos, que tiene una pinta tremenda, lleva una temporada sensacional, pero bueno, os leemos, ¿qué haríais con Villarra? Si vais a decir que lo vais a echar, porque está viejo, en serio, darle al botón de suscribirse dos veces, para hacerlo, y para desuscribirse, porque viejos ya no nos podéis llamar, a ser Villarra Mendy, es del 90, es de nuestro equipo, y es un campeón del mundo, de nuestra generación, así que le tenemos un respeto superlativo, os leemos, like, suscribíos, seguidnos en redes, arroba 90 FC, barra baja, muchas gracias, agur, o, o, as, o, 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 Gracias por ver el video.